¿Cómo les va? Bienvenidos, claro que sí, esto es para alquilar balcones. El pijama dice que es viernes, yo no lo sé. Pero lo cierto es que este es el programa con mayor distanciamiento social de la televisión mundial. Y estas son las misceláneas del día. Un poco de laburo de esto. Las misceláneas. Luego de un fallo que limita el peritaje sobre el teléfono de Macri, Cristina dijo que en ningún lugar del mundo el expresidente va a tener más impunidad que en la Argentina. Lo que podría ser una opinión o un consejo. ¿Cómo quiero lo mismo? No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, el Banco Central aprobó el uso del lenguaje inclusivo en todas sus comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones. Adiviná a quién no le copó la idea. Parece que el Banco Central, el señor Pes está en cosas muy importantes. Pero tremendo, listado de cargos del Banco Central en femenino gramatical. Analista, asesora, asistenta, auditora, cajera, capataza, chofereza. Perita. No es el tomate, es el perito. Impresionante. Y para colmo lo firman, ¿eh? En la reunión de directorio hoy, Eduardo, se aprobó la utilización del lenguaje inclusivo. La reunión de directorio hoy se aprobó la utilización del lenguaje inclusivo en los formularios, resoluciones, comunicados que saque el Banco Central. Mientras se le van fugando los dólares, y hay una devaluación todos los días. Qué barro, están en esto, están en esto. ¡Es un desastre! Que sea un juego de los chicos no me preocupa. Si es un juego de los chicos no me preocupa. Ahora, cuando los adultos y cuando el directorio del Banco Central se pone a jugar como los chicos ya, entramos en la estupidez total. Muy concentrados algunos o algunas o algunas en el tema de la justicia, muy concentrados. No, si me vas a hablar en idioma inclusivo, me levanto y me voy. El presidente habla así, así que... Vos sos un tipo universitario, viejo. Respetá, viejo, respetá. No, 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 vos sos un tipo universitario. Respetá, si el presidente dice algunos, yo tengo que seguir algunos. No, 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 el idioma es castellano. En la República Argentina no es el jeringoso. A ver, votá, votá con uno. Sí, escúchame una cosa, ¿quién puso botes? Es votos. El que escribió eso... ¿Dónde dice botes? Dice 3.322 botes. No, votes, votes. 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 Son votes. No es inclusivo. En vivo. ¿Estás obsesionado con el tema del lenguaje inclusivo? ¿Estás obsesionado, Eduardo? No puede ser. Sí, yo hago las pelotudes mental. Digamos que la incorporación del lenguaje inclusivo es una pedagogía feminista que impacta en la hegemonía sexista y constructora de violencias y Eduardo's famous. Eso es un burro Bueno, perdón, se ponga así, hombre ¡Bueno, Ruso! Tras las duras críticas de Mario Pergolini a la ley de teletrabajo El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky le respondió Y sobre todo me llamó la atención La soberbia y la falta de respeto con que lo hace el ciudadano Pergolini Voy a decirle ciudadano Porque además de ser un personaje mediático Y dirigente de Boca Junior Nunca fue convocado porque no pertenece a ninguna Cámara Pero no se puede aceptar el argumento De que, bueno, si un trabajador no tiene ningún derecho A mí se me hace más fácil ofrecerle empleo Porque con ese argumento vamos a ir a la edad media A competir con los call centers de la India Que trabajan 23 horas con un pie atado a una mesa Bueno, ni tan calvo, ni con dos pelucas No, no, no lo decía por Yasky Bueno, sí Bueno, no te importa, ustedes me entendieron Al que no entendemos es al fiscal de Cutralcos, Santiago Terán Que recomendó a las mujeres armarse para defenderse de la violencia de género Pero no entendimos cuándo dijo eso Y mucho menos cuándo intentó aclararlo con Lucila Trujillo en C5N Imagínate que tengas que el tipo que está con vos es un violento Y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma ¿Lo usás o no lo usas? Primero que una mujer no tendría que... No, no, no No, 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 perdóname, te doy un punto de vista en lo cual vos tenés que decidir Tu vida o la vida de él Elegí Elegí Tu vida o la vida de él O sea que usted entiende Elegí ¿Vas a mentir o lo matás? No, no, no Te pido que seas sincera con vos Elegí ¿Lo matás o te mata? ¿Vos responde a la doctor? Pero elegí es muy cortita Lo primero que me parece que... Vos me presionás a mí de una manera absolutamente fuera de lugar Bueno, a ver... No, no, de todas maneras, doctor, me parece que... Baje la voz, doctor, por favor No, no, doctor... Baje la voz ¿Me responde? No, lo que yo entiendo... ¿Me responde? 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 ¿Me responde a la doctorita? Decime, ¿te defendés o no te defendés? Bueno, vamos a tener que... ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que entiendo que usted, como representante de la justicia Lo último que podría hacer ante una mujer violentada Es preguntarle eso Porque de esa manera está decidiendo Que la que tiene que pelear por su vida La legítima violencia de género La mujer no tiene por qué hablar con un arma Lucila, Lucila, para saber lo que es la legítima defensa Doctor, primero que usted me parece que me estaba hablando Como si yo fuese una niña Y no una mujer que estaba conduciendo el noticiero Ya me dijo querida Y ya me puso entre una pregunta Que yo no tengo por qué responderla además Si vos sabés lo que es la legítima defensa Sí, lo sé A ver Sí, lo sé Sí, lo sé, doctor Yo no puedo hablar con gente que en este momento No me responde a una pregunta Es que yo no tengo por qué responderla a esa pregunta Porque yo no estoy a favor para empezar de la aportación de armas Y ojalá también, doctor Cuando una mujer va a su fiscalía Nunca le haga esa pregunta, doctor Porque usted no sabe tampoco si yo sufro violencia de género La pregunta que usted hizo Es una pregunta 100% machista Pero ¿puedes hablar más de esto? No, no puedo, doctor Es mi manera de hablar como es su manera de expresarse también Le agradecemos mucho por su tiempo, doctor Gracias ¿Usted está diciendo que yo estoy gritando como loca y que me victimizo? No me vas a sacar del eje ¿Usted está diciendo eso, doctor? Digo, que representantes de la justicia Den como solución portar un arma O aprender artes marciales Y que ante la pregunta de una periodista mujer ¿Por qué no te lo hizo a vos, Julián, la pregunta de qué harías Si un delincuente entra a tu casa a robar? Pero a mí sí me planteó qué harías Si mi marido me está por pegar un tiro Ese planteo, esa pregunta es machismo Y lo que no entiende este fiscal Y muchísima gente de la República Argentina Es que un femicidio no es un hecho de inseguridad Un femicidio es producto de una sociedad Que replica desigualdades De una sociedad totalmente patriarcal Y que hasta no entender que eso es lo que hay que cambiar No se van a terminar Y en lo que va del año Fueron 178 en la República Argentina No 69 Como dijo el fiscal al comienzo de la nota Al menos el fiscal es coherente Indefendible por lo que dice Y por lo que hace Un abrazo solidario A la constructora de C5N Y a propósito de hacer Diego Leuco hizo un gesto de festejo Justo en el mismo momento Que estaban diciendo que la semana que viene Podrían ser 10.000 los contagiados de coronavirus En nuestro país La imagen causó enorme indignación Pero Diego Leuco lo explicó Ponele ¿Puede haber 10.000 contagios la semana que viene? Hay un número que estremece a la clase política A los que toman decisiones Porque 10.000 es el número que se está evaluando Para la próxima semana Hoy hubo un récord A ver la repe despacio 10.000 es el número que se está evaluando Para la próxima semana Hoy hubo un récord Arroba Diego Branca Hola Arroba Diego Leuco ¿Cómo estás? ¿Serías tan amable de contarme Qué te llevó a festejar con el puño apretado? No quiero imaginar que te alegra llegar a los 10.000 casos diarios O te cantaron por la cucaracha un gol de boca Arroba Diego Leuco Con todo gusto Branca te cuento Me avisaron por retorno Que pasamos a liderar en rating No sé si te pasó alguna vez Pero se festeja como gol El esfuerzo y el trabajo en equipo Te adjunto la planilla de Ibope Que como bien sabés Viene con un minuto de atraso Un abrazo Y así es como siempre en la grieta Se puede caer un poco más bajo Ahora hay que decir que la placa de Ibope no es la única que viene con atraso ¿No? En fin Una usuaria de Twitter generó pánico entre los usuarios Con un video de un bife crudo con movimientos espasmódicos ¿Qué pasa de esto? ¿Se van a preparar un bife a la plancha? No A la cacerola Lo ponen en la tabla para cortar Pero está vivo No Mirá como se mueve ese pedazo de carne Es impresionante Me está jodiendo Está como bailando Pero que era un corazón Hace como Adentro hay algo Son las terminaciones nerviosas ¿A vos nunca te latió un bife? Mirá si llegás a pinchar y estás Es como si el carnicero le lleva a la vaca caminando a esta mujer ¿No? Sí En fin Las panelistas de LAMP Janina Latorre y Karina y Avicoli Protagonizaron un fuerte cruzo del aire por 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 Te juro que no sé por qué LAMP No estamos entendiendo a Janina A ver Espresate mejor así te entendemos Bueno Por ahí no tenemos capacidad de entender Perdóname Perdóname A ver Lo que entiendo Cuando la crítica es construct Soy brava No estoy No Hablaba de Ángel Perdón Disculpa Hablaba del conductor Perdón Perdón Hablaba del conductor Que es más importante Expandite No te aguanta más Ah Es su problema ese No y es mi problema también Que las aguanto yo a ustedes dos Pero vos tenés tanta capacidad Que nos podés aguantar a todos No te creas A veces se agota la capacidad No Bueno Espero que me lo diga él en todo caso No vos Pero yo digo lo que se me canta Como Bueno No sé Como siempre Siempre terminan una pelea de Angelita Yo no estoy peleando con vos No estoy peleando con vos Mi amor Yo soy una periodista Y vengo a opinar Me pagan para eso Se repita Se repita Yo también Trabajo de periodista Y me va muy bien ¡Ah, bueno! No te faltas el periodista Para estar sentada acá Nunca dije eso Ves que saltás vos sola Estás perseguida vos No te faltas Te conozco Siempre esas años Estés de resentimiento ¿De dónde me conocés? De acá, mi amor Algún día voy a hablar Y no te va a gustar No me busques A mí no me amenaces Si tenés algo que decir No, no, no Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para A mí no me amenazás Yo vengo acá a trabajar Y no le falto el respeto a nadie Y hago muy bien mi trabajo Si no, no estarías sentada acá Así que si tenés algo para decir Y lo querés compartir con el público Y todos los que nos miran Que nos va muy bien No, no quiero compartir con el público Decilo Me lo guardo para mí Si no, guardatelo Y no me amenaces en vivo No amenaces Me amenazaste A mí no me lo haces eso No te hagas la viva Yanina La Torre Conmigo no Conmigo no, varones Conmigo no Claro Es suerte Gracias Le agradecemos que nos dejó hablar a los dos Les juro que después de ver esto Sigo sin saber por qué se cruzaron Lo único que me quedé es con lo de Yanina Que no hay que ser periodista para estar sentado ahí Claro Un besito Un besito Un besito Che, cada vez falta menos Para la vuelta del fútbol Por eso el plantel de River Se realizó los test de rigor Y de una manera bastante particular Un momento en que Marcelo Gallardo Era testeado River lo hizo en una clínica De San Isidro Boca lo hizo en Ezeiza Arriba de los autos Claro En el caso de River Arriba de los autos De la bicicleta Los de Boca esperaban Los de Boca esperaban el estacionamiento Los llamaban Se bajaban de a uno Claro Hacían el testeo ¿Sabes cuánto dura? ¿Cuánto dura? Cinco minutos Nada Es el famoso autocontrol Por 50 centavos te agrandaban el hisopo Buena, ruso ¿Se acuerdan cuando te agrandaban el cómur? El infectólogo y asesor del gobierno Tomás Orduna Advirtió que hasta que la vacuna contra el coronavirus Este aprobada y disponible La mejor vacuna es la solidaridad y la responsabilidad Bueno, ojalá Tomás no esté viendo este programa Porque se viene el Bolsonaro que todos llevamos dentro Un Bolsonaro que todos llevamos dentro Que nos lleva a Río Negro Donde tuvo lugar un casamiento Ah, al festejo fueron invitados de Buenos Aires Pero no fueron solos Fueron con COVID Sin guantes ni mascarilla E incluso tosiendo de vez en cuando El presidente Jair Bolsonaro Arengó a los brasileños A romper la cuarentena por el coronavirus El Bolsonaro que todos llevamos dentro ¿Qué pasó, Mauro? Sin país se llama la localidad Ahí, ¿qué pasó? Se hizo una fiesta de casamiento Estaban permitidas las reuniones de hasta 10 personas Se hizo una fiesta de casamiento el fin de semana Y claro, dijeron, bueno, si son 10, son 15, son 20, son 30 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 ¿Cómo cuánto terminó el fiesto? Fueron un montón Fueron un montón Más de 100 personas en una fiesta ¿Y qué pasó? Fue el intendente, el presidente del Consejo Deliberante El intendente fue a hacer el trencito o bailar a la fiesta ¿Qué pasó? Apareció un caso positivo Un caso positivo ¿Y cómo terminó esto? Bueno, 7 personas aisladas Con presunción de tener contagio de coronavirus Y el resto, es decir, 110 personas 110 personas que están prácticamente sin poder movilizarse ¿Por qué? Porque están esperando los resultados de los bisopales ¿Qué señal que cosa más linda, más fea de grasa Es la menina que ve y que pasa El Bolsonaro que todos llevamos dentro Seguro que ese regalito no estaba en la lista de la que hicieron los novios, ¿no? Linda luna de miel le van a pasar Vamos con el tema del día, dale El tema del día El director del hospital, Heraclio Luna, de Macachín, La Pampa Pidió a los empleados, a los habitantes, en realidad que no compartan el mate Para detener el aumento de casos de coronavirus Y el pedido fue bajo amenaza de retirar los paquetes de yerba de kioscos, almacenes y supermercados ¿What? Y acá no hay ficción, lamentablemente lo que vas a escuchar hoy es realidad Prepárense para lo que van a ver y escuchar ahora De verdad se los digo, ¿eh? ¿Es malo? Hay un lugar en la República Argentina donde se está buscando prohibir, prohibir el consumo de mate Esto se llama porongo ¿Porongo? ¡Está lo congo! Quiero llamar nuevamente a todo miembro de la comunidad como un ciudadano del cual formo parte a la responsabilidad social ¿Atención con esto? Por favor, no compartir el mate No quiero llegar al extremo de tener que mandar a sacar todos los paquetes de yerba en los negocios Acá el mate sabés que se compara No te das con la bombilla, ¿no? No, no, vos no tenés nada, ¿no, Marcelo? Por favor, no compartir mate No, no me interesa lo que dice Cambio de canal, no me interesa lo que dice Que te digan que no podés salir, está bien Que te digan que no podés trabajar, momentáneamente, está bien Sí, pero... Que te saquen la yerba, que es un exceso por donde no mires ¡Pate, Francisco! ¡Un amargo! ¡Un amargo! ¡Un amargo! ¡Papá! ¡Francito del Chaco! ¡Avemos, papá! ¡Un amargo! ¡Ay! Maximiliano Bauer es director del hospital local justamente de Macachín Es el hospital Heráclito Luna de Macachín Y ahora lo que me entero, Maximiliano, perdón, lo tendría que haber sabido antes Salud ¿Usted fue quien tomó o quiere tomar esta decisión? Hola, buen día, ¿cómo andas? Buen día, sí, buen día Mucho gusto, Maximiliano Se ríe, me estudió su tapado Sí, nada, no es que voy a implementar una ley verde como quien dice El sentido del mensaje era ponerle un poquito de ironía, de ridiculez De que si la gente seguía compartiendo el mate O sea, que cada uno no tenía su propio mate Y lo seguían compartiendo No iba a quedar otra que retirar los paquetes de yerba de todos los locales comerciales Ya lo hacen así, con el corazón ortigo En Macachín, lo que pasa es que están evitando el contagio masivo de COVID Son 6.000 personas, pará En Macachín no son 6 millones No vive, no es la India Macachín Tiene 6.000 personas viven en Macachín ¿Y entonces? ¿Pero cuántas terapias intensivas tienen? No le podés decir a un pueblo Si vos no haces tal cosa, te voy a sacar tal otra Porque no sos un chico Sí, señora Y efectivamente lo que está pasando es esto Dos personas que están sentadas Uno que está tomando mate Sigue tomando mate Están charlando Muy cómodos Y de pronto la gran sorpresa Es que empiezan a compartir el mate Imagínense que alguno de los dos Es portador justamente del COVID-19 En forma sintomática Está contagiando al otro Pero esta persona además va a su casa Y contagia a sus familiares Y después va al trabajo Y contagia a sus compañeros Entonces claro Si pasa todo esto Volvemos hacia atrás Hay que aplanar Exactamente Exactamente Pareciera que hay gente que no entendió nada No escuchó nada A lo largo de todos estos meses Soy una persona honesta No me interesa lo que dice Si no, no miro la tele No sé ni lo que dijo No me interesa lo que dijo En sí Y nada más Eso sí Bueno está casi muy divertido Gracias Bien macho Estamos afuera Bien, bien, bien No sé por dónde empezar Quiere que le diga Pero lo cierto Le avisamos al doctor Bauer Que si Bueno Sustrae Y saca La yerba De todos los supermercados Kioskos y demás Va a tener que preparar Las salas de neonatología En fin Vamos en una pausa Tras ella Marta Urrúa Aquí en Para Alquilar Balcones Quedate en casa Dale